Señor Ministro, sea bienvenido a esta su casa. Es una obra para la Real Academia de Ingeniería de España, acudir a su académico correspondiente, don Manuel Eitor, Ministro de Ciencia, Tecnología y Educación Superior de Portugal, y agradecerle a su conferencia con el interesante e importante tema de colaboración de Portugal-España para la recuperación de Europa. Les doy la bienvenida a todos ustedes a la Real Academia de Ingeniería, institución que, con más de 26 años, tiene dos grandes activos. Su posición institucional, que le permite conectar con los gobiernos locales, regionales, nacionales y europeos, y su personal, sus académicos, que son figuras relevantes en el campo de la ingeniería. Esta conferencia se enmarca en un ciclo de sesiones de la RAI, la Real Academia de Ingeniería, en la red, la RAI en la red, que consta de conferencias que corresponden a personalidades del mundo de la ingeniería o de otras profesiones que aporten reflexiones de alto nivel y que busquen aportar soluciones para la sociedad en la época post-COVID-19. Y, durante este desarrollo de ciclo de conferencias, van a pasar por la Academia Española personalidades de relevancia mundial con una vocación y compromiso por mejorar nuestra sociedad por medio de la ingeniería. Y el conferenciante de hoy es un buen ejemplo de ello. Muchas gracias. Gracias. César. Manuel, por un momento pensé que tu seminario iba a ser en portugués. El presidente ha decidido darte la bienvenida en portugués. Y, si te parece, si no tienes inconveniente, usamos portuñol y, si en algún momento crees oportuno cambiar a inglés, lo hacemos con facilidad. Ok. Entonces, en mi laudatio, con ocasión de la toma de posesión en nuestra Academia del Dr. Heitor, en septiembre de 2014, pueden encontrar todos los detalles sobre su vida y milagros hasta ese momento. Hoy me voy a limitar a unas pocas reseñas sobre sus actividades. Es ingeniero mecánico del Instituto Superior Técnico de Lisboa, IST, y un verdadero doctor de Imperial College de Londres. Entre 1986 y 1995 pasó desde profesor titular a catedrático del Instituto Superior Técnico. En la década de 1990, el doctor Heitor era un científico joven, brillante, conocido mundialmente en los campos de mecánica de fluidos y combustión. Sus publicaciones científicas eran muy citadas. Desde 1993 a 1998 fue vicepresidente del Instituto Superior Técnico de Lisboa. Es probable que viera entonces la necesidad del cambio de las políticas educativas y científicas. El caso es que comenzó a investigar sobre sociedad del conocimiento, políticas científicas y tecnológicas, enseñanza inclusiva, innovación, etc. Y abandonó la mecánica de fluidos por las ciencias sociales. Sus publicaciones en el nuevo campo son también muy citadas. Ha promovido varias e importantes iniciativas internacionales. El doctor Heitor fue secretario de Estado de Ciencia, Tecnología y Universidades desde 2005 a 2011, con José Mariano Gago como ministro. Este tándem de personas hizo reformas revolucionarias en las universidades y en la investigación de Portugal. En noviembre de 2015, el primer ministro Antonio da Costa le nombró miembro de su Consejo de Ministros. Antes que el doctor Heitor, dos colegas del Instituto Superior Técnico habían sido ministros de Ciencia, Tecnología y Universidades con gobiernos de diferentes ideologías políticas en las décadas de 1980 y 90. Desde entonces, y especialmente a partir de 2004, Portugal me ha dado la oportunidad de aportar mi modesta experiencia a su sistema de ciencia e ingeniería y de ser testigo de las excelentes iniciativas del doctor Heitor. Destacaría, entre otras, el programa MIT Portugal, un éxito asociado indiscutiblemente al nombre del doctor Heitor. Se impartieron junto con MIT programas de doctorado y másters ejecutivos poniendo énfasis en los sistemas de ingeniería o ingeniería de sistemas, combinación de ingeniería, economía y sociología. El Centro de Innovación, Tecnología y Política Científica INMUS del doctor Heitor fue un verdadero ejemplo de multidisciplinariedad tratando desde el problema de la diabetes en el barrio de la morería de Lisboa hasta la viabilidad de un sector de industria aeroespacial en Portugal. Los debates eran estimulantes con sociólogos, economistas, ingenieros, profesores, estudiantes. Eran una verdadera fuente de inspiración. En junio de 2015, el doctor Heitor promovió el manifiesto o conocimiento como futuro. Una verdadera agenda política para la ciencia y la tecnología portuguesas. Ministro Heitor, la sociedad española está experimentando serias dificultades en la actualidad. Son especialmente alarmantes las cifras aterradoras de desempleo de nuestros jóvenes, a quienes además dejaremos como herencia una elevadísima deuda externa. A esto se suma la alta desigualdad en la distribución de riqueza y la baja calidad del empleo, que están conduciendo, inevitablemente, a un aumento de la radicalización social. Ministro Heitor, estas son condiciones de contorno fuertes a sus bien planteados problemas de colaboración ibérica. Como parte de sus innovativas, inclusivas y muy creativas estrategias, intenta usted crear redes de oportunidades para jóvenes. Ciertamente, su presentación aportará fe a las generaciones jóvenes tan necesitadas de proyectos en los que creer. Querido Manuel, ministro, tienes la palabra. César, ¿me están escuchando? Sí, excelente. Muchas gracias por la presentación y por el convite de estar con vosotros. Yo voy a hablar lo portuñol, como nosotros hay combinado, pero tengo un slide en inglés para poder facilitar la comprensión de algunas de las ideas que os gustaría de partilhar con vosotros. Pero no hesiten en me interrumpir, si quisieran que yo desenvolva alguna acción conjunta. ¿Están viendo los sliders? Sí. ¿Debo participar? ¿Debo cambiar? Se ven perfectamente. Sí, sí. Adelante. Yo pienso que la cuestión de la pandemia nos ha trazido muchas cuestiones. Yo he escolhido de no abordar el combate de corto plazo a la pandemia, porque lo pienso que es una cuestión, sobretodo, crítica para todos nosotros, y coordinada por la autoridad de salud. Pelo contrario, gustaría de hacer una primera reflexión sobre las causas de la pandemia y, sobre todo, llevar a la reflexión de vosotros que vivimos en tiempos de gran incerteza, de riesgo y que la pandemia nos ha alertado para la necesidad absoluta de aprendernos a vivir en una sociedad con riesgo y, sobre todo, de aprendernos a evitar las próximas pandemias. Creo, sinceramente, que nuestros sistemas de salud irán lidar de la mejor manera posible con esta pandemia. Pero me tengo, sobre todo, a pensar, y lo que vos trago aquí es como nosotros podemos poner en conjunto algunas acciones dentro del plano de recuperación de nuestros países, en particular, en lo que hoy se llama en Europa Next Generation EU, el Pacto de Recuperación y Resiliencia Europea, como puede ser usado en algunos proyectos comunes en la Ibéria, juntando fuerzas en Portugal y España. Y digo esto porque nosotros sabemos bien que la pandemia ha comenzado en los animales, hay pasado de los animales para los seres humanos, es que las doenzas zoonósticas o las zoonoses tienen o tenden a aumentar, resultado de una falta de equilibrio entre la actividad económica, que todos nosotros queremos aumentar, y la naturaleza. Y esta falta de equilibrio que se ha manifestado en las alteraciones climáticas está a manifestarse ahora también en el sistema de salud con la pandemia. Claro que la evidencia científica está a ser construida, pero creo que los nuestros pueblos es la mejor forma de dedicar a las futuras generaciones, es pasar la mensaje clara y enseñar a las futuras generaciones a convivir con riesgo, pero también a perceber la ciencia del antropoceno, como nosotros podemos evoluir en el antropoceno, y intentar tener un mejor equilibrio entre la actividad económica, que todos nosotros queremos desarrollar, y la biodiversidad del planeta Tierra. Es este contexto que yo pienso que tenemos que cada vez más garantir que el Plano de Recuperación y Resiliencia Europea se encuadra en una clara estrategia de evoluirmos en este equilibrio, y, por tanto, ser tan importante considerarmos la estrategia de acción climática, aquello que nosotros en Europa llamamos de European New Green Deal, conjugado y articulado sistematicamente con las oportunidades de la digitalización creciente de nuestras sociedades y economías. Yo veo que la cuestión del contenido digital y la infraestructura digital es absolutamente crítica, es una condición suficiente, pero que tiene que facilitar un claro desarrollo sostenido, y que, ciertamente, en los próximos 10 años, no es posible más de conceber, de diseñar y de implementar productos y sistemas que no sean, en un contexto claro, de sustentabilidad ambiental, y, por tanto, que incluyan claramente procesos de economía circular, y, en general, que nos conduzan a neutralidad carbónica. Y, por tanto, traigo aquí algunos ejemplos con cinco grandes objetivos que pienso que son críticos para Portugal y Espanha en el ámbito del Plano de Recuperación Europeo. Certamente garantir que la próxima década es, finalmente, una década de convergencia absoluta con la Europa, en términos globales de todas las regiones portuguesas y españolas. Y esto implica, sobre todo, aumentar la competitividad de nuestras economías con productos de mayor valor acrescentado. Certamente, en el caso portugués, nosotros estamos a hablar en atingir un volumen de exportaciones similante a 50% del PIB en 2026 y cerca de 60% en 2030. En segundo plano, nosotros tenemos que crear empregos cualificados para combatir la crisis. En el caso portugués, esto se baseia, sobre todo, en crear, en los próximos 10 años, 25 mil empregos cualificados, de una forma que podemos, diría, intentar, o ambicionar a multiplicar, pelo menos por tres veces, la despesa de las empresas, la despesa empresarial, la investigación y el desarrollo. Esta es una garantía importante porque solo podremos aumentar el valor de las exportaciones de productos y sistemas con más cualificación de la población, de una forma que podamos, en 2030, garantir la meta europea de 3% del PIB investido en investigación y desarrollo. Esto tiene que ser conjugado con una tendencia clarísima, efectiva y absoluta para la neutralidad carbónica, reduziendo las emisiones de CO2, pelo menos 55%, hasta 2030, de una forma que sea clara la naturalidad carbónica en 2050. Y lo sabemos que estas metas son muy difíciles. El argumento es, en Portugal, o lo pienso que en España, para intentarmos atingir estas metas, lo sé, y nosotros en Portugal estamos a hacer muchos planos, proyectos de variada área, pero lo pienso que hay oportunidad para algunos, para algunos, no todos, pero para algunos proyectos en colaboración entre Portugal y España. Claramente que hay muchas áreas de interfase, hay áreas que Portugal tiene que hacer sozinho, hay áreas que España es un gran país europeo y tiene a su renda, pero lo pienso que hay tres o cuatro áreas donde nosotros podemos trabajar en conjunto. Esta palestra es un poco identificar algunas ideas para trabajar en conjunto. Yo quería pasar el slide. Yo pienso que nosotros tenemos que saber cuáles son los ejemplos que la colaboración entre Portugal y España ha sido particularmente positiva en los últimos años. Yo les trago aquí tres ejemplos, porque es importante saber que muchos proyectos no funcionaron, pero hay proyectos que funcionaron muy bien en los últimos años. Yo he identificado tres casos de suceso. Primero, el desarrollo del laboratorio INL en Braga, que ha sido particularmente crítico en 2007 y ha sido formado por los gobiernos de España y Portugal, sobretudo para cambiar una agenda complexa de energía y de agua, y una nueva organización intergovernamental, el Instituto Internacional Iberian de Nanotechnology, ha sido creado en Braga, y hoy tiene más de 300 investigadores y un conjunto de laboratorios completamente único. El laboratorio tiene una ejecución orçamental de acima de 20 millones de euros, y hoy es un parcero europeo de gran nivel, y ha totalmente cambiado las relaciones científicas entre Portugal y España. El segundo caso, más reciente, desde 2017, es la formación del Centro Internacional de Investigación del Atlántico, que no ha sido una organización intergovernamental, sino que tiene una institución privada, que tiene la sede en el Açores, y tiene también pueblos en Las Palmas, en el sur del Atlántico, en Brasil, en África del Sur, en Nigeria, y también en el Reino Unido. Y la tercera iniciativa que vos trago, que pienso que ha sido muy positiva, es la forma como Portugal y España han juntado esfuerzos para colaborar en la iniciativa europea de computación avanzada. Y, por tanto, lo que quiero decir es decir que hay diferentes formas de colaborar. En el primer caso, es crear una organización intergovernamental, que es muy time consuming, pero ha sido algo particularmente importante. En el segundo caso, fue crear los dos países, con otros países han creado un consórcio, que hoy está a actuar de una forma bellísima. En el tercer caso, son dos países que se juntan a una iniciativa europea, y que hay posibilitado la instalación de la capacidad funcional en España y en Portugal. Estos son casos distintos de colaboración institucional. Manuel, sorry, ¿estás compartiendo el screen? No estamos viendo tu presentación, solo el primer slide está seguro. Sí, estoy tratando de compartir. Vamos ver lo que estoy haciendo. Try to share it again. ¡Gracias! 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 César ¿Y él? Soy colino. Sí. ¿Sí nos puede? A ver, ya, ya. Ahora. A ver si puede pasar él. ya está no, es ok, ya Manuel, es ok, I'm sorry go ahead ok por tanto hay tentado de vos trazer tres diferentes iniciativas lo primero es la construcción del Centro Internacional Ibérico de Nanotecnología en Braga, que ha sido una iniciativa comenzada en 2005 y hoy tiene más de 300 investigadores y una educación financiera acima de 20 millones de euros por año es importante de saber que esta ambición de hacer la investigación completamente disruptiva hay creado hoy particularmente novas ideas novas empresas y la colaboración con las empresas en Portugal en España y en España y en Europa han sido particularmente importante el INL funciona como una institución intergovernamental el modelo de CERN y tiene un conjunto de regalías particularmente importante y lo pienso que ha sido particularmente importante continuar este desarrollo y es certamente a escala mundial un ejemplo de la colaboración bilateral entre dos países trabaja sobre todo en seis dominios diferentes la seguridad alimentaria la medicina personalizada la seguridad ambiental la computación avanzada los sistemas inteligentes y los sistemas de energía el segundo ejemplo que es totalmente diferente en términos institucionales fue la creación del Centro Internacional de Investigación del Atlántico Air Center el Centro ha sido creado sobretudo para crear empleo en las regiones Atlánticas centradas en los problemas típicos del Atlántico sobretudo en la interacción entre el clima y los océanos sobretudo integrando las tecnologías espaciales con sensores in situ y una serie de proyectos están en curso hoy desde las áreas costeiras a área de las pescas de aquacultura mas también la diversidad y la calidad de agua este ha sido un largo proceso que ha iniciado desde 2016 y hoy tenemos una instalación institucional que lo pienso que es importante más 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 vez tiene un conjunto importante de proyectos a nivel europeo quer con la agencia europea del espacio quer con la comisión europea desde las áreas de las energías marinas a las áreas sobretudo de utilización de dados de copérnicos mas también para detección hiperspectral del lixo marino entre muchos otros objetos el tercer tipo de colaboración que pienso que nos puede inspirar para el futuro fue la creación de la red ibérica de computación avanzada que hay posibilidad a Portugal y Espanha de acceder en conjunto al programa europeo EROHPC y hoy tenemos el segundo supercomputador a Portugal y Espanha va a estar con la capacidad muy reforzada en Barcelona esta es una área crítica para todas las populaciones ciertamente que el poder computacional es absolutamente crítico en termos de la salud en termos del ambiente de la movilidad certamente en termos de las redes sociales y portanto también de la actividad científica avanzada y que sobretudo requer personas altamente classificadas la nuestra estrategia de computación avanzada es clara nestes cinco pilares que tienen las personas a frente y la colaboración entre Portugal y Espanha en los últimos años ha sido muy positiva para en conjunto mejorar la penetración de la Península Ibérica en la iniciativa europea de HPC No quiero dar una longa lista de eventos pero desde que nosotros assinamos con siete otros países europeos la declaración de Roma en abril de 2018 hasta el fin de 2021 nosotros tenemos la capacidad computacional en Portugal y Espanha muchas veces mejorada en Portugal nosotros instalado sobretudo cuatro centros de operación que están todos ligados a Barcelona y seis centros de competencia para visualización de datos más una vez con acceso a Barcelona y portanto la instalación de computación avanzada ha possibilitado un conjunto de sistemas certamente en Espanha con el reforzo de la capacidad del Barcelona Supercomputer Center de BSC si pero Portugal ha sido particularmente benéfico no voy entrar en detalles en la área de IberoGrid que es un suceso de colaboración de varios países claro que hay mucho trabajo para hacer en esta área en los próximos años que puede ser una base fundamental para la colaboración quer en área de salud que en área ambiental pero también en área social en área científica y en área de la movilidad pero con estos tres ejemplos de colaboración en la última década y sobre todo en los últimos cinco años gustaría de trazer cuatro nuevos ejemplos de colaboración entre Portugal y la Espanha para los próximos años en el programa de recuperación y resiliencia europeo lo primero proyecto lo pienso que podrá ser crítico en área de digitalización que era un proyecto de una alianza entre la extracción la conversión de litio la producción de células de litio el desarrollo y producción de baterías en principio en este es un proyecto si nosotros en Portugal y la España si no hacemos en conjunto será feito el norte de Europa y por tanto una vez que en toda la meseta ibérica hay muy litio tenemos que desarrollar una nueva generación de extracción y refinaria de litio para producir células de litio y garantir la producción y creación de valor con la industrialización de baterías en Portugal y Espanha El segundo proyecto es más una vez un proyecto crítico de observación de la Terra con el desarrollo conjunto de una construcción de satélites a través del Air Center para podermos tener lo que es el Twin Planet la construcción digital del planeta con imágenes de alta resolución para una clara actividad social y económica sustentable El tercero proyecto que trago es una idea antiga desde que en 2007 creamos el Centro de Nanotecnología de Braga a idea era crear un segundo centro entre la Extremadura y Alentejo con sede en Bada Rosa Mérida en un centro para desarrollar las tecnologías solares sobretudo entre la capacidad que existe en Portugal y Espanha en esta área finalmente lo creo que nosotros en Europa tenemos hoy en dia una necesidad crítica de hacer y desarrollar el sector agroalimentar con más ciencia la Europa en general ha sido muy conservadora en el sector agroalimentar sobretudo con el argumento de proteger excesivamente los agricultores de los grandes países en Francia y Alemania lo que hay dificultado la introducción de mecanismos nuevos innovadores incluyendo organismos geneticamente modificados lo sé que esto es una área controversa lo sé también que hoy hay un movimiento de 156 premios Nobel para pressionar a Europa a inovar en área agroalimentar con más ciencia y yo pienso que podemos dar un desarrollo importante en Portugal y Espanha y portanto voy a hacer una forma muy breve la presentación de estas cuatro ideas cuatro propuestas para la colaboración entre Portugal y Espanha tendo como base la experiencia de suceso de tres casos que han presentado antes iré comenzar por esta orden primero el proyecto de lítio con las baterías mas sobretudo lo que quería presentar estos cuatro proyectos que os he dito el primero desafío es el lítio porque lo sabemos que la expansión de la economía de sensores requer baterías más pequeñas y el lítio tiene una ventaja única pero sabemos que la extracción de lítio tiene que ser muy bien feita para evitar las implicaciones ambientales pienso que las estimativas y todos los forecasts para el crecimiento de la capacidad de las baterías eléctricas es enorme y Europa tiene ciertamente que encontrar una solución para esto y aquí las materias primas que hay en la meseta ibérica pueden ser críticas y tenemos no apenas de las trair y exportar pero tenemos que hacer toda la cadera de valor para crear empregos qualificados y una nueva generación de baterías en Portugal y la España más una vez es un proceso complexo nosotros tenemos que trabajar en nuevas fronteiras de conocimiento para tener una verdadera cadera de valor en todas las áreas de exportación o de extracción a industrialización de las baterías hay muchas iniciativas en curso a nivel europeo y sobretudo a alianza europea de baterías y yo pienso que Portugal y España deben unir esfuerzos para garantir una estrategia inovadora tenemos capacidad suficiente técnica y científica en Portugal prácticamente y sobretudo coordinada por laboratorio INL y en España hay una capacidad diversificada de instituciones y el gran desafío es hacer un verdadero consórcio con empresas europeas y españolas y portuguesas para desarrollar esta iniciativa que tiene que incluir diferentes parcelas de extracción de lítio del proceso de refinación de activación de materiales de producción de células de lítio y después la industrialización de las baterías y si nosotros nos centramos en las cuestiones críticas del lítio por ejemplo comparando la densidad energética de las baterías en termos de watt hora por kilogramos con la densidad energética que es sobretudo una medida volumétrica de la densidad energética lo desafío que es crear una nueva generación de solid state lítio metal de una forma que pueden maximizar estas dos variáveis comparativamente con la situación actual usada en las baterías orgánicas o en las baterías de lítio sulfur y portanto este es un desafío científico es un desafío tecnológico es certamente un desafío ambiental pero si conseguirmos desarrollar un proyecto estructurado muy desafiante de producción de una nueva generación de baterías de lítio solid state podremos revolucionar en Europa y en el mundo este contexto y lo pienso que es particularmente importante yo no voy entrar en detalles mas hay un estudio considerado particularmente desarrollado en colaboración con el Instituto y en el de Braga que nos mostra que hay que hay la posibilidad de ter un roadmap para los próximos cinco años que es un desarrollo de enrenaría para Portugal y Espanha sobretudo para un mercado que será creyente y que podremos competir a nivel mundial el segundo desafío es sobre la forma de nosotros podremos observar mejor el planeta y usar la nuestra posición conjunta atlántica para desarrollar una construcción de microsatélites y un sistema avanzado de integración de información con las nuevas ferramentas de procesamiento de tierra Este es un proyecto que está en curso hay discutido disto con ministro Pedro Druk con también muchos colegas en Espanha con agencia europea espacial y tenemos una oportunidad de mejor integrar sensores en el espacio en microsatélites con sensores en el océano y sensores atmosféricos para termos una verdadera base de información sobre el Atlántico que nos pueda dar información sobre la evolución de alteración climática a nivel del planeta Terra y portanto de Portugal y España en conjunto desarrollar un sistema y una plataforma para posibilitar el desarrollo de nuevos negocios en este espacio de integración entre el clima y los océanos. Mais una vez, hay algunos proyectos que están en curso actualmente que están a comenzar y que podrán desarrollar incluyendo la constelación de pequeños satélites que tienen una oportunidad única para el futuro y que pueden ser combinadas con proyectos de otro nivel en sobretudo la área de energía del vento offshore el desarrollo de la digitalización de los puertos y muchos otros proyectos que pueden ser complementares a esta iniciativa y por tanto lo creo que los esfuerzos conjuntos de la comunidad tecnológica y empresarial en Air Center es muy importante. El tercero desafío es sobre las energías solares y más una vez con la capacidad solar en Espanha y Portugal. Creo que tenemos la base tecnológica hoy en día para avanzar con un centro conjunto de una forma a maximizar y valorizar la energía solar. Certamente que una propuesta posible es la óptica de concentración solar, óptica de high performance y que puede ser particularmente interesante cuando está integrada en otros sistemas. Hay experiencia, y lo dio aquí tres ejemplos, en el sur de Portugal, en Aletejo, perto de Évora, donde hay desarrollado una nueva generación de concentradores solares y muchos de estos proyectos no tienen el mercado interno necesario y la colaboración con Espanha puede ser muy importante. Esta es una de concentración solar en Évora. Tenemos una otra plataforma de testes, también perto de la Universidad de Évora y tenemos algunas aplicaciones experimentales de irrigación fotovoltaica de alta potencia que puede ser particularmente demostradoras para todo el mundo y necesitan de un proceso de scale-up que puede, lo pienso, ser particularmente importante si juntamos esfuerzos entre Portugal y Espanha, sobretudo para también possibilitar el desarrollo de zonas que son particularmente secas como la Extremadura y Alentejo. Y hay hoy conversas preliminares de crear un centro con la sede en Badajoz y con desarrollo en Cáceres, Badajoz, y del lado portugués en Évora y Porto Alegre para verdaderamente promover la valorización científica y económica de energía solar. Yo no voy entrar en detalles, tiene que ser conjugada con la valoración de residuos y de gases renovables, pero pasaría para el último lema, que es particularmente crítico hoy en Europa, una vez que el sector agroalimentar es el sector más poluidor de la Europa y del mundo, y en cuanto la industria de energía ha mejorado considerablemente y reducido las emisiones de dióxido de carbono, lo sabemos que el sector agroalimentar tiene una pegada ecológica particularmente grande, y por tanto, precisamos de mejorar sistematicamente la producción agroalimentar en Portugal y en España, y lo creo que una hipótesis es juntar esfuerzos. Claro que una posibilidad que trago aquí es un caso específico de particularmente usar alguna colaboración que ha sido desarrollada en los últimos tres, cuatro años, particularmente entre el nordeste transmontano, el nord-east de Portugal, a través del Centro de Investigación de Montaña de Politécnico de Braganza, la Universidad de Vigo, y tiene parcerios y empresas en Castilla León y en La Galiza, así como el norte de Portugal. Esta es una área crítica para toda Europa y que podemos concentrar algunos ejemplos particularmente interesantes de una agricultura más resiliente, mas sobretudo producir más alimentos más accesibles y seguros y desarrollar clases agroalimentares orientados para una nueva era de baja producción de emisiones de carbono a través de la agricultura. Claramente que es una área científica de grande contenido científico es difícil para la aceptación de las poblaciones, pero que puede tener un impacto brutal cuando nosotros consideramos que el sector agroalimentario es particularmente crítico para podermos atingir la neutralidad carbónica en 2050. Y sabemos que tenemos que cambiar el tipo de producción alimentar que hoy hacemos en Europa, también para la colaboración con África cuando sabemos que todos los años morren más de un milhão de crianças africanas con falta de comida y en Europa hay un excesso de comida a un precio que es insustentable en términos sociales sobretudo en los países más pobres del Sul y de África en particular. Certamente que la cuestión agroalimentar tiene también cuestiones críticas para el control de las pragas y doenzas agrícolas así como para el control claro del desarrollo de la floresta y de la seguridad alimentar y que tiene una capacidad de colaboración con la industria distribuidora de productos agroalimentares particularmente grande y muy interesante. Y por tanto vos trago aquí primero tres ejemplos de colaborações muy desarrolladas con muy suceso en los últimos diez años. De ahí el ejemplo del Centro de Nanotecnología de Braga, el ejemplo de la creación del Air Center, el ejemplo de la red ibérica de computación avanzada, son ejemplos que tienen una estructura institucional totalmente diferente y cada un tiene un contexto institucional diferente. Y vos trago con base en estos tres ejemplos cuatro propuestas para nuevos desarrollos, todos ellos que son nuevos desafíos de ingeniería, nuevos desafíos científicos, mas que pueden ser tan difíciles de desarrollar, que lo pienso que son muy atraentes para la colaboración futura entre Portugal y España, sobre todo lo pienso que nosotros tenemos la responsabilidad social de transformar la Iberia a través de la ciencia y de la ingeniería. Muy obrigado. Muchas gracias Manuel por tu esfuerzo de hablar en este excelente portuñol que se ha podido entender perfectamente y tenemos un tiempo para preguntas que gentilmente te has brindado a responder. En el momento que tengas que abandonar, whenever you have to leave, you let me know and we'll finish the questions and answers. Núria Barroso está interesada en tu opinión sobre el futuro de la inteligencia artificial en el desarrollo tecnológico de Portugal y España. Muy interesante la inteligencia artificial está en todo hoy. Yo pienso que el proyecto que he hablado aquí del planeta digital es sobretudo la integración de imágenes de alta resolución de satélite con ferramentas de inteligencia artificial para crear nuevos negocios de observación de la Terra. Los ejemplos son claros desde la agricultura de precisión a las pescas mas también también al combate de de muchas doenzas como por ejemplo el cáncer para la identificación precoce de tumores hasta sobretudo el cadastro del territorio que es crítico para la prevención de los los fuegos nosotros sabemos que es absolutamente crítico de termos más información incluyendo más imágenes de la Terra através de imágenes obtenidas por satélite y que tiene que ser processada con nuevas ferramentas incluyendo procesos de aprendizaje más que la cuestión está cómo desarrollar estos procesos y plataformas de una forma que puede ser competitivo y que puede crear el empleo ciertamente que podemos fixar en cuestiones de ética que hay y siempre haber pero pienso que la masa crítica para crear empleo debe ser la nuestra responsabilidad conjunta y lo sabemos que a nivel europeo hay un gran proyecto el proyecto Gaia para crear una gran empresa de inteligencia artificial y esta es una realidad que nosotros tenemos que partilhar certamente el conjunto europeo y intentar el desafío que la inteligencia artificial cría empregos mejores y yo pienso que esa es la condición crítica de desarrollar nuevos empregos para cualificados que permitan el desarrollo económico más más o en conjunto con las preocupaciones de neutralidad carbónica que debe ser presente en todo tipo de actividades y la digitalización la economía estimula la utilización de herramientas para garantir esa neutralidad carbónica Ignacio Aguilera formula la pregunta siguiente en relación con las constelaciones de microsatélites que ha planteado me gustaría saber su opinión sobre redes muy amplias como la que está desplegando la empresa Starlink cree que son beneficiosas Muchas gracias por la pregunta no conheço el detalle de los nuevos desarrollos de la empresa Starlink pero lo podré intentar perceber y responder en todo caso lo pienso que esta es una cuestión absolutamente crítica porque hoy a nivel del mundo y particularmente de Europa y Estados Unidos nosotros tenemos un grande monopólio o dos grandes monopólios para las imágenes del satélite y en Europa ese monopólio es totalmente controlado por Airbus y portanto si nosotros hoy queremos usar las imágenes tenemos que comprar a un precio muy dispendioso y esto hay dificultado el desarrollo de nuevas empresas y portanto la única solución es facilitar pequeños satélites más perto de la tierra que possibilitem el desarrollo de pequeñas empresas para para crear un mercado nuevo un mercado disruptivo y contrariar el monopólio de las multinacionales europeas y americanas que están bloqueando nuevos desarrollos entonces yo pienso que toda esta área que llamamos de el nuevo espacio es una área importante sobretudo más una vez si acreditamos que que através do uso aberto de imágenes que podemos avançar para una economía más sostenible tiene la cuestión de la defesa que es una cuestión crítica porque estas imágenes tienen claramente implicaciones a la defesa y a la protección de datos individual pero pienso que tenemos más una vez que llamar la responsabilidad social de todos y facilitar pequeños desarrollos de pequeñas empresas con nuevas técnicas que son particularmente essencial para una economía más sostenible Manuel el académico Ignacio Romagosa plantea la siguiente pregunta ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece Portugal a sus jóvenes investigadores? ¿Hay una fuga o una recuperación de cerebros? Recuerdo que este era un tema que planteábamos con MIT Portugal Program que estaba saturando el mercado de PHDs en Portugal Esta é uma questão que é sempre atual em todos os países sabemos que a Europa continua a perder investigadores para os Estados Unidos em Portugal tivemos uma recuperação muito grande e penso que hoje o problema é a falta de doutorados hoje não temos doutorados suficientes para as actividades que nós outros queremos desarrollar devo dizer que Portugal e Espanha formam sensivelmente o mesmo nível de doutorados cerca de 3 3 novos doutores por cada 10 mil habitantes em Portugal nós formamos sensivelmente 2.500 novos doutores por ano e eu penso que em Espanha formam sensivelmente 13 3.000 ou 12.500 novos doutores per ano e não são suficientes certamente que a questão crítica é que para aqueles que fazem que acabam o doutorado têm que compreender que o leque de oportunidades é muito vasto não têm necessariamente que continuar a fazer exatamente o mesmo que fizeram durante o doutorado e portanto a questão é que em Portugal Espanha nós precisamos de mais doutorados deveríamos chegar a 2030 formando 25% acima se hoje formamos 3 novos doutores por 10.000 habitantes deveríamos estar a formar em 2030 cerca de 4 novos doutores por 10.000 habitantes mas sabendo que a formação do doutorado tem também que cambiar porque é uma formação especializada e sobretudo para o tipo de economia que queremos mais sofisticada de maior valor acrescentado precisamos de formar mais gente em nível de especialização científica tecnológica em todas as áreas do conhecimento e portanto penso que em Portugal e a Espanha têm necessariamente que atrair mais jovens que de formar mais jovens e sobretudo de facilitar la creación diversificada de diferentes empregos certamente empregos e carreiras académicas e científicas mas também carreiras empreendedoras através de jovens investigadores devo dizer que em Portugal este ano ultrapassaram ha ultrapassado metade de jovens com 20 anos em ensino superior penso que a Espanha ha ultrapassado já há alguns anos atrás e não chega portanto nós outros pusemos também la meta de nos próximos 10 anos até 2030 garantirmos que 6 em cada 10 jovens de 20 anos tenham que estar em ensino superior para podermos formar mais a população e sobretudo garantir o desenvolvimento científico tecnológico e social eu penso eu penso que isto é crítico em associação com a nossa com a nossa demográfica nós vamos ter em Portugal e lá Espanha uma redução de jovens de cerca de 30% até 2030 e portanto vamos chegar a 2030 com menos jovens que hoje e não podemos esquecer que hoje em Portugal e Espanha temos metade dos jovens que tínhamos há 40 anos atrás e portanto a pressão demográfica está a ser fortíssima no sul da Europa e portanto em Portugal e Espanha também e a única possibilidade de formar mais e de atrair mais jovens mais científicos e também de possibilitar um novo debate intergeracional para a criação de emprego qualificado mas eu penso que o único designio é formar mais e criar mais carreiras científicas e empresariales com mais talento manuel o ecossistema agrário dessa montaña é provavelmente para o norte que o que Oscar Cordon plantea que também na inteligência artificial Portugal publicou seu plan de trabalho em junio de 2019 enquanto em Espanha ainda está a ponto de sair quais foram os principais da estratégia portuguesa podem avançar no área de inteligência artificial neste ano claramente claramente que sim nós outros hemos desenvolvido a estratégia de inteligência artificial em estreita colaboração com a estratégia de computação avançada aquela que vos hemos falado para criar mais capacidade científica de cálculo científico em Portugal em colaboração com o Barcelona Supercomputer e o programa europeu e o HPC uma área onde nós outros temos particularmente desenvolvidos atividades é a colaboração entre os científicos e a administração pública eu penso que a estratégia portuguesa tem essa questão diferente de outros países que se é concentrado sobretudo nas questões das empresas porque eu penso que a maioria dos dados são do domínio público e pertencem à administração pública e portanto nós outros é concentrado em tentar abrir a colaboração da administração pública particularmente o sistema da saúde com os científicos para usar melhor os dados e hoje temos uma série grande de diferentes projetos sobretudo orientados neste contexto exemplos incluem a colaboração científica com o sistema de saúde por exemplo para a prevenção precoce do cancro através da aplicação de inteligência artificial artificial para a detecção precoce e sistemas avançados de inteligência artificial com a administração pública que é proprietária de um sistema único de informação e que tem informação pública muito vasta que é particularmente crítica claro que as empresas e o setor privado podem fazer muitas outras coisas mas nós outros temos atenção especial a tentar qualificar a administração pública e desenvolver plataformas de colaboração entre os científicos e as instituições da administração pública que têm dados disponíveis Manuel ainda estão no tempo ou dois minutos dois minutos ok vou usar o meu privilégio de ser o moderador e perguntar uma pergunta ainda está muito longe uma unidade mais intensa entre España e Portugal como nos antepasados no final do século XIX mas gostaria de saber não somente sobre os quatro projetos bem definidos que has planteado mas sobre infraestruturas conjuntas de mais alcance tendria sentido um roadmap plantear a União Europeia um roadmap conjunto Espanha Portugal para os anos 2020 2040 Eu penso que é interessante o contexto europeu certamente que há muitas áreas que a Espanha está a desenvolver por si só mas eu penso que muitos destes roadmaps têm que estar bem integrados no contexto europeu o exemplo por exemplo del cancro Há trabalhado com Pepe Tabernero em Barcelona para juntar o esforço da rede europeia de cancro e também para trazer as instituições portuguesas certamente que o combate a doença como o cancro é crítico em Portugal e Espanha mas tem que ser feito a uma escala europeia Também as questões da economia sustentável e da economia circular podem ser muito desenroelhadas em Portugal e Espanha mas beneficiam sempre de uma colaboração europeia Há questões mais críticas como as questões energéticas ou de água mas eu penso que há claramente espaço para reforçar a colaboração em Portugal e Espanha em áreas críticas Eu penso que o projeto do lítio e das baterias é um exemplo é muito difícil é cientificamente um grande desafio que poderia ser um projeto verdadeiramente mobilizador para Portugal e Espanha se conseguirmos juntar esforços para competir a nível global para a produção de uma nova geração de pilhas de lítio e portanto eu penso que não é preciso muitos projetos é preciso alguns projetos de grande impacto e todos eles são certamente cientificamente em termos de engenharia de grande um grande desafio e eu penso que poderíamos ter alguns projetos comuns de alto regras e a criação do European Innovation Center de IC criado pela Comissão pode facilitar nós outros em Portugal estamos a criar um novo banco o Banco do Fomento sobretudo orientado para financiar as empresas inovadoras e eu penso que esta é uma questão crítica europeia certamente de Portugal e Espanha a capacidade de financiamento temos um sistema bancário que foi pouco desenvolvido em termos internacionais e temos mais uma vez que usar a situação atual sobretudo a possibilidade do crédito a nível europeu com acesso ao Banco Europeu de Investimento e mais uma vez eu penso que temos claramente de usar o contexto europeu para facilitar o financiamento de atividades inovadoras Manuel uma última há muitas perguntas todavía pero tu tienes que atender outras reuniones não sei uma última te parece sim e me gostaria muito de fazer reuniones mais presenciales em Madrid me gostaria mais del virtual this is up to you I mean we are ready we are happy to have you pergunta um senhor Juan Martínez pergunta se há algum indicador que relacione os costes com os resultados obtenidos ou alguma forma de avaluá-los é dizer return on investment em educação e em investigação imagino que quer saber essa é uma questão que vale um milhão de dólares em qualquer parte do mundo não não creio em fórmulas e creio que o melhor sistema que nós conseguimos perceber é a avaliação pelos pares o peer review e que temos sistemáticamente de fazer a monitorização de todos os desenvolvedores ter claramente uma meta um trajeto onde a neutralidade carbónica tem que estar constantemente presente assim como a criação de emprego e de melhor emprego e certamente quando combinamos estes dois fatores sabemos que só com mais ciência podemos atingir simultaneamente o objetivo de desenvolvimento económico e da neutralidade carbónica mas penso que mais do que fórmulas temos que ter um sistema de monitorização sistemático com os peritos e portanto com a avaliação pelos pares é para mim o melhor sistema de estar constantemente a monitorizar e acompanhar o desenvolvimento e amigos me hai gostado muitíssimo como sempre participar em la real academia eu vou ter mesmo que desligar e me me gosta sempre muitíssimo peço as maiores desculpas pelo meu portugual mas posso enviar os slides para vosotros poderem partilhar se quiserem ok manuel thank you very much for your kind presentation it was excellent it opens a lot of new pathways ok for collaboration thanks a lot thank you ok bye bye muchas gracias muito obrigado la academia de ingeniería de españa está muy orgullosa del nivel que tiene nuestro señor ministro y además nuestro académico correspondiente muy orgullosos de que estés también con nosotros y te esperamos presencialmente aquí para seguir la conversación porque han quedado muchas preguntas muchísimas gracias mucho obrigado bueno han quedado algunas preguntas pero no 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 no